Vamos a estudiar un sistema físico formado por un cuerpo en un plano horizontal tirado por una fuerza horizontal. Entonces, si la masa del cuerpo es M, aplicando que la fuerza es la masa por la aceleración, puedo calcular la aceleración del cuerpo como la fuerza partido de la masa. ¿Son todas las fuerzas que intervienen las que he dibujado? No. Hay dos fuerzas que son verticales, que son el peso, que es la fuerza con la que la tierra tira del cuerpo hacia abajo, y luego está la normal, que es la fuerza con la que el suelo empuja el cuerpo para arriba. Para que el cuerpo no se caiga, la normal menos el peso tiene que ser cero. Entonces, conforme el peso del cuerpo va aumentando, si yo pongo un peso más grande, la normal aumentará. Pero la normal la hace el suelo. Entonces, dependiendo de lo fuerte que sea el suelo, se romperá o no. Si esto fuera cristal y el peso fuera muy grande, se rompería la estructura del cristal, porque no podría dar una N lo suficientemente grande, una fuerza normal, para que se aguantara. Entonces, yo en un sistema donde tengo una masa de 5 kilogramos y tiro con una fuerza de 200 newtons, sé que la normal menos el peso es cero y la fuerza, la única que actúa, es igual a la masa por la aceleración. En estos sistemas, lo que se suele hacer es descomponerlo en los dos ejes. El N-P es el eje Y y la fuerza igual a la masa de la aceleración, el eje X. Entonces, yo de aquí puedo sacar la fuerza normal, que sería el peso, que es la masa, por la gravedad. En este caso, la normal valdría 5 por 9,8 que es 49 newtons, que ahora mismo no me hace falta calcularla. Y de aquí podría sacar la aceleración, que sería 200 partido 5, 40 metros partido segundo al cuadrado. Eso está muy bonito, porque la fuerza es horizontal. pero ahora vamos a descomponer la fuerza en horizontal y vertical. Vamos a poner una fuerza que no forme un ángulo de cero grados con la horizontal.